Sobre el escritor Albert Caracó nos platica el filósofo Sigifredo Esquivel Marín. C. de Caracó. Albert Caracó, más allá del pesimismo posilustrado. A todos los lectores de libros de autoayuda, advertimos que la lectura de los escasos y breves textos de Albert Caracó puede resultar funesta, así que por favor absténganse. Una vez más he releído y releído otra vez algunas de las sentencias cicuta literarias y otras ocurrencias de Breviario del Caos de Albert Caracó. Una vez más apenas pude leer más unas cuantas páginas con la respiración en vilo y es que se trata de esos libros como dijera Roland Barthes en El placer del texto cuya lectura va mucho más allá del placer y nos arroja al gozo extraño de lo patético. Caracó radicaliza el nihilismo de una modernidad en ruinas, sin salida y sin alternativas posibles, donde la única certidumbre inexorable es nuestra marcha hacia la muerte como una flecha que jamás falla en el blanco. Aunque aquí más bien el blanco es bastante negro, diríamos opaco, fangoso, inexpugnable. La muerte, cito a Caracó en fragmento en Breviario del Caos, la muerte es nuestra única certeza y siempre sabemos que vamos a morir, no importa cuándo y no importa dónde, no importa la manera, pues la vida eterna es un sinsentido, la eternidad no es la vida, la muerte es el reposo al que aspiramos, vida y muerte están ligadas, aquellos que demandan otra cosa piden lo imposible y no obtendrán más que humo como recompensa. Hasta aquí la pidaria cita de Albert Caracó. Según el autor, la vida nos es impuesta, no elegimos nacer y en el fondo nos sentimos afortunados de no sobrevivir en ninguna parte a esta vida, vida que jamás es un regalo bendito o una ofrenda envenenada, pues se trata de una vida más bien llena de sinsabores, dolores y cuyas alegrías siempre son problemáticas y erráticas. Quizá por eso hombres y mujeres en la sociedad contemporánea han aumentado el consumo de fármacos, drogas legales e ilegales, así como han aumentado las adicciones y las vacaciones, porque de alguna manera buscan abatir y combatir la pesadumbre y la zozobra radicales de la existencia. Quizá hoy lo más verdaderamente transgresor sea no enmascarar la absoluta insignificancia de una condición humana al borde de la catástrofe. Los vendedores de espejitos, que ahora son bálsamos para el malestar de la cultura postmoderna, saben que el mayor anhelo humano es no terminar siendo cenizas ni tampoco humo. Tecnociencia, sociedad del espectáculo y cultura psi o new age, son diversas estrategias con un mismo fin de darle un poco de sentido a la miserable condición de un ser sin sentido ni finalidad. Mientras que el presidente de México considera que la felicidad debe ser un mandato nacional, para Caracó la felicidad es un caso particular y aislado de una condición humana trágica, finita, desdichada y condenada a vagar entre el error y la herrancia sin fin posible. La lucidez de Caracó para enfrentar y afrontar la desnudez sórdida de la existencia nos da una luminosa antorcha para abrir un claro en medio de la estupidez reinante, misma que a estas alturas parece ser la única forma democrática verdaderamente compartida. Breviario del caos no es un libro para leer en la quietud del sofá del jardín o en un hotel spa, sino que provee un arma contra la desfachatez e imbecilidad crecientes, lo cual en estos tiempos que corren no es poca cosa. Breviario del caos es una tipología de los tipos y prototipos de imbecilidad humana vueltos paradigma de pensamiento y comportamiento, y su lectura un instructivo de uso para todo abuso y una razón moderna extraviada en su creciente delirio. Las palabras lapidarias de Caracó contrastan con su estilo elegante y afilado. Nos recuerdan esas espadas orientales que cortan de tajo sin dejar huella de su cruenta laceración. Albert Caracó.